Hola mis amigos pescadores, espero se la estén pasando muy bien el día de hoy. Hoy me encuentro en el hermoso estado de Michigan, estamos aquí en nuestro viaje anual a este hermoso estado para pescar los rey salmones o los chinook. Estoy aquí con muy buenos amigos como todos los años, apenas llegamos ayer por la tarde, como pueden ver acá atrás tenemos el río. Hoy este año nos estamos quedando súper súper cerca del río que vamos a estar pescando este día. El plan de hoy literalmente es tratar de conquistar uno de estas bestias, porque ustedes saben de que estos salmones dan muy buenas peleas. Estamos a principios de septiembre, están bastante frescos, así que vienen con mucho, mucho poder. Todos estos salmones vienen del lago Michigan señores y vienen aquí a desovar. Nosotros estamos metiéndonos en esa ventanita donde estos salmones pueden ser capturados. El límite es 5 por persona, ustedes saben que la carne de salmón es una de las mejores carnes que hay en el mundo. Nada más que estos salmones tienen que venir enganchados de la boca, eso es una de las reglas que hay acá, que es una de las reglas más difíciles. Son muy muy difíciles de engancharlos de la boca, aunque sí se puede con técnicas como la mosca. Hoy vamos a estar intentando también el bobber que le dicen, el flotador con los huevos de salmones también. Eso es mucho más, digamos, común de que el salmón muerda los huevos. No lo muerde tanto por hambre ni por atacarlos, sino que más por instinto, ya que ellos vienen a desovar acá, a poner sus huevos. Entonces, como que quieren comerse esos huevos para que los huevos de ellos crezcan y no tengan competencia con otros salmones cuando nazcan los huevos. Como les digo, es un ciclo de vida de estos salmones bastante interesante. Según tengo entendido, van como cuatro años, cinco años al lago Michigan. Después de cuatro o cinco años regresan donde ellos han nacido para desovar y ya después literalmente mueren. Vamos a ir a divertir, como les digo, este primer día. Vamos a ir a explorar a ver qué sale. Quédense con nosotros y nos vamos de pesca. Bueno, literalmente después de dos minutos de caminar, llegamos al río, señores. Miren, aquí este río. Hay varias pozas bastante buenas, nada más que tienen que caminar aquí por el montecito para llegarle a esas pozas. Esto de acá se ve como que no hay nadie. Bueno, vamos a hacer unos cuantos tiritos acá. Tenemos el drone ahí arriba. Vamos a ver si podemos agarrar un enganche con el drone. Ahorita que están fresquecitos, que nadie los ha molestado, hijo. Ahí está. Venga, ¿a dónde te fuiste a enganchar, bro? Fuera del rango del drone. Hola, ¿no? Espérame. Epa, epa. Dile que no se mueva. Ya me empaló, se fue. Me empaló. Está fuerte ese. Están grandísimos. Parecen vacas, bro. Ahí está bueno el arco, el líder. Ahí está bien. Primero enganche del GR de la mañana. Mucho, mucho. Es que ahí se le va a empalar en este palo, hijo. No le da tanto, bro. Allí de uno, ¿no? Por estar jugando con ese animal. Es que este man siempre los deja ir, bro. Solo los engancha, los deja ir. Y viene de la boca, ¿eh? Dale, que ya estás casi en los palos, viejo. Páralo, páralo. GR enganchado con su tercer salmón ya de la mañana. Buenos días, viejo. Buenos días, viejo. ¿Cómo andamos? Good morning. Akira, tratando de sacar a estas bestias, bro. Ahí viene, ahí viene, hermano. Vamos a ver si salta. Ah, se te va a empalar, viejo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene. Ya casi, ya casi, viejo. Ya casi lo sacas, viejo. Vamos, papá. Así es, así es la pesca. Pero ahorita vamos a sacar una. Saben estos hijos de la guayaba hay que hacer, bro. Saben cuando lo enganchas se van a los palos directamente. No, este viejo es un asesino. Ya llevas cuatro enganchones, ¿no? Como cuatro. Ya te vamos a quitar la caña, viejo. ¿Por qué? Porque eres muy plaga, pues. No, hombre, ¿cuál plaga, viejo? No es la flecha, es el indio. Hijo de la guayaba. Mira, con la copetona, mira. Wow, chulada. Sí. Bueno, ahí está el GR, señores. Este viejo es una belleza. El primero que sale aquí en el video ya de los invitados. Aquí tenemos a otro que no ha empezado a pescar porque se está peleando con un nudo y con la caña y que no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué pasó? Aquí nomás. Ya empezando. ¿Empezando a qué? A enredarme en los palos. Lo único que caen son ramas. Llevo ahí como media hora al viejo haciendo ese nudo. Pobre Milito. Ese es mi primo Milito, el que me acompañó de Georgia. Y por aquí tenemos a otro viejón que también es un viejo amigo. A ver, viejo. Está muy concentrado, ¿eh? No te quieres enganchar, ¿eh? Si no, ¿qué no lo va a agarrar? Pues solo el pitufo está enganchando. Entonces hay que intentar porque si no... Ahí está el Ferdi, señores. Desde Texas, ¿no, Ferdi? Exactamente, bro. Cuatro tiros. Vamos, hermano. Vamos, hermano. Con el flotador. ¿Logramos? Sí. El Corintios enganchado con el primero, con el flotador. Ahorita vamos a ir para allá arriba nosotros. No, no aguanto. No aguanto, ¿qué es? Cero de la cola. Está imprésente. No, manche. Cero de la cola, ya sabes. No agarra la línea, solo agarra el pastal ¡Dame ese arte! ¡No manches! ¡No, no, no! ¿Es un hoyo? ¿Sí? ¿No rompió? Uy, ¿quién te pegó? Parecen a Cherries ¿Este eres tú? Ya, pues de aquí enfrente, sí Vamos a pescar con el flotador De estos hay que tener paciencia, pero porque son menos enganches Bueno, les presento a los últimos dos miembros del grupo, ¿cómo le vamos a poner a este grupo viejo? No sé, a ver, den ideas El grupo de los reyes ¿Los reyes del salmón? ¡Los reyes del salmón! Dice el viejo vieja Este viejo, ustedes ya lo conocen, ahí está el Cory Ya hace mucho, mucho tiempo, este es mi tercer año viniendo con el viejo aquí a pescar a Michigan ¿Cuarta vez, no? ¿Cuarta? Cuarta vez, ya Bueno... ¿Tercera o cuarta vez? Oh, sí, 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 pero no a los salmones A los salmones Sí, es mi cuarta vez viniendo a pescar con ellos Tercera vez los salmones El viejo es un experto en esta materia, en esta información de los reyes salmones Ahorita me está acomodando mi caña para tirar unos huevitos de steelhead Son de cojo ¿De cojo? Ya, ok Y tenemos huevos de... ¿De salmón? De salmón Este es mi segundo año o tercer año Bueno, el primer año intenté a sacarlo con el flotador un ratito, como 5 minutos y me rendí El año pasado sí le metimos un poquito más de tiempo Enganché uno, pero no lo pude sacar Ahorita ya Cory lleva dos que enganchó Ustedes miraron hoy temprano Que enganchó dos el viejo El flaco ahí está Ahí está el Betito Que nos hizo una tremenda cena anoche, viejo Sí Muchas gracias al viejón Entonces tenemos todo este lugar como para hacerle un buen... Una buena flotada Entre más tiempo estén los huevos en el agua Que vayan flotando bien Suavecito, despacito Pues más chances hay de que un salmón se atreva a darle una mordida a los huevitos Igual el flotador se va hacia abajo Y una vez que tú veas que se va hacia abajo Pum, le das el enganchón Y deberíamos de tener uno Bueno, ya este sacó... Sacó uno Que el flaco lo dejó ir de las manos literalmente De la orilla Y... Y ya ese fue su número dos que enganchó esta mañana Ya Vémosle viejo Let's go ¡Ahí hay uno! ¡Sí! ¡Fish! ¡Ahí hay uno! ¡Sí! ¡Fish! 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 ¡Se soltó! ¡Sí! ¡No! ¡Ahh! ¡No! El Cori pudo engancharse con uno Wow, hay como unos No sé, 20 quizás Si no es que más acá Uh, está grande Sí, sí, sí Lo tienes todavía Sí, échalo para acá Sí, 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 yo le ayudo Muy buen, Cori, muy bien Oh, Dios mío Me reventó Bro, ¿y cómo que a mí no me le dan, bro? What the heck Bueno, aviso de media tarde, señores Ha estado un poco difícil esta cosa Solo los únicos que han sacado Ha sido el GR y Cori Oh, sí, el Manolito sacó ese No vamos a decir que le dieron la caña, ¿no? Pero sacó ese que está ahí el viejo Oh, no, ¿y tú has sacado? ¿Cuánto has sacado, Flaco? El más segundo Perdí un montón El Yarizo ha sacado uno Ha estado bastante lento No han entrado muchos salmones Por lo general Cuando estás aquí Tú ves los salmones que entran Porque ya está bajito La poza está bajita ya Está bajita acá Tú ves cuando ellos suben Cuando van entrando a la poza Y literalmente No he visto ninguno Que ha salido a la poza Y ninguno que ha entrado a la poza Oh, my God Aquí está todo el grupo, bro Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado que sube para arriba Debajo el palo, se va a meter Sácalo ante el del palo Si sube, que sube ante el del palo Ya, te empaló Ya, te empaló Sí A veces regresa de abajo del palo Me empaló Ay, ese dejó la mosca ahí, mano Él solo se reventó Oh, my God De la boca, bro De la boca No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Tranquilo Tranquilo No, no, se metió al palo Sí Bro, qué vacuna Se metió al palo No, se soltó Se soltó No tengo palabras para describir lo que acaba de pasar Bro, qué está pasando Viste ayer la bacota que enganché que venía encima de mí Esta cuando se dio vuelta venía encima de mí otra vez Me andan persiguiendo Literalmente me rompió todo, señores Me metió debajo del árbol Ahí hay un árbol grandote Me metió ahí abajo Bueno, primero me dio una vuelta ahí arriba Después se regresó y me metió el árbol Y me reventó Oh, pero eso está Wow, increíble, man Los moviste Ahí se ve Ahí se ve Ahí es como dos Ahí es como aquí te veo Ahí está Ahí está Gracias, Corinto, por decirme dónde estaban No te vayas a ir, hijo de la abuela Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien Lo voy a tratar de cansar, hermano Bueno, está listo más o menos Me dice si ya me arrumo allá abajo Cambiamos el lugar Te vienes para acá Yo me voy para allá Y está apretado Se va a empalar Si te va mucho la curva, viejo Regresalo, regresalo ya Ya se fue mucho Se va a empalar Ahí viene, ven Ahí viene, ven Pero no quiero que salga para arriba, viejo No, 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 yo sé Porque aquí se canse más Ya que si yo más cerco Se va hasta ontario Que la otra carrera Sí Sí, que corra para abajo Y que se canse Bueno, tenemos una buena pieza Nada más que tenemos palos Para aquí Y tenemos palos para acá Si está aquí no hay problema Si está de frente de nosotros Que corra y que se canse Igual con la caña Lo estoy dirigiendo Estoy haciendo como la caña De un lado Como ahorita ya Quiere ir para arriba Solo voy a jalar Que se vaya para abajo un poco Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ahí está perfecto Ahí puede correr Todo lo que él quiera Con la caña Tú le diriges Hacia donde tú quieres Que él vaya Para que no te empale No quiero que venga para arriba Y no quiero que vaya Para allá, para abajo Tampoco Sino que derecho Enfrente de nosotros Ya se está cansando Vente para acá Y se va a ir al perro Para levantar la isla Dale, dale Ya se está cansando Vamos a ver si lo logramos Por lo menos para la foto Sube la más para allá Para que salga Y aquí la metes Con la línea Para acá No sé si viene bien enganchado Pero por lo menos para la foto Ahí viene Ahora sí Ya sé que se cansó Sí lo vamos a traer Un poquito más remolcadito Sí lo vamos a traer Sí lo vamos a traer Sí lo vamos a traer Vamos a ver Si viene de la boca Sí Creo que sí Lo hemos cortado todavía Miren esto señores Vengan para acá ¿Dónde viene? Oh wow La cabeza que se mordó Pero La parte de la cabeza es legal Pero mira Pero mira Pero no, no, no Deja ver Mira, mira, mira Venía más de adentro de la boca Y mira cómo se rompió Sí Sí, ese venía bien pegado de la boca Uh, papito Ahí va, miren señores Tranquilízate Tranquilízate Compadre Oh, señores Ahí está señores Miren esto Uh, qué buen salmón Déjame Le voy a meter la mano De una mejor manera Qué chulada de salmón Mi primer salmón De la temporada 2024 Mi primer salmón legal Legal Porque he enganchado varios Logré ese pequeñito Que ustedes miraron Ayer capturamos unos cuantos También creo que capturamos tres Ayer por la noche Nada más que pues estos viejos Estos viejos En realidad se la rifan El GR que está grabando Muchas gracias viejo Y el Corey Ahí está el coreano El Farruko Miren, primero Primero para mí De esta temporada Y con este me voy Bien servidito, mano ¿Qué? 15 libras, ¿no? Mínimo Mínimo, viejo 15 libras Chulada de salmón Uh, uh, uh Sí, señor Venía de acá Se desgarró ¿Y qué dices tú, Corey? Que mientras Mientras el pescado Tenga la intención De morderlo O venga parte de la cabeza De esta área de la boca Es legal Legal quedarse con ello Ya que lo agarras De la cabeza hacia abajo Eso es ilegal Cuando el pescado Tiene la intención De morderlo Que lo traes aquí Es legal Chulada Qué lindo, mano Mira Te lo muestro otra vez Uh, qué lindo eso Miren Qué chulada De salmón De lago Michigan Y este es Trae la listita Esa Salvaje Salvaje Sí Salvaje Así el concierto Hemos pasado aquí Literalmente todo el día Son las 4 de la tarde Y apenitas logré mi primero He enganchado 4 hoy Y hasta apenitas logré mi primero Aquí está Y vamos a seguirle La tarde debería estar mejor Así que vamos a darle viejo Vamos a guardarlo por acá Segundo día aquí en Michigan Señores Venimos a explorar Un poco más De este tramo del río Ahora venimos a un lugar Totalmente nuevo Ayer pescamos Río arriba Bastante Nos venimos con el Cory Y anda ya preparándose el viejo Solo él y yo Los demás chavos Se quedaron allá Donde pescamos ayer Ustedes saben que a mí me encanta esto Explorar Mirar aguas nuevas Y todo Así que vamos a hacer eso Nos encontramos la primera poza acá Y allá abajo Hemos visto en el mapa En el teléfono Que hay una poza bastante buena también Pero aquí ya podemos mirar Unos cuantos Vamos a bajarles Los huevos primero La carnada de huevos El Sken Se llama ¿No viejo? Sí El Sken Le vamos a bajar Con el flotador Y ya Si no muerden ese Pues le estiramos la mosca Un rato Pero sí Hemos visto como unos 6-7 Bueno ahí va el primer tiro Con el bobber Los primeros tiros Son los más buenos Que el salmón No está tan Asustado Si pasó ¿no? Sí Bajé la línea Para que pasara Palo 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 Y encontramos un palo Ok De aquel lado Muy pegado allá Palo Palo Ey Pero salvaste el anzuelo y todo Sí, sí salió todo Sí Sí Uy 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 que se vinieron dos, venían dos, que estaban buenísimos ay man papá ahí está el palo, recuérdate levántalo, ahí ya, ya salió levántalo, eso, ahí está bien ahí está bien, ya salió chulada papá ok, está el otro palo, el que está afuera el que está afuera tú sabes, tú sabes cuidado eso ahí me lo alcánzalo ahí no hay nada ay, corintio papá el cori, cori ¿se empaló? no no, no creo no, no, no traelo pues, cori me quiere empalar, me quiere empalar quiero que suba, pero quiero cruzar el palo porque si no me voy a meter el palo ahí pero allá está otro, bro no, no eso, ahí mero ahí mero, que no traemos red de cori ahí, ahí, cánsalo, ahí cánsalo ahí se puede cansar ahí cánsalo, ahí cánsalo ahí no hay nada, viejo ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí no hay nada ya, viejo que se canse, que se canse voy a ver si te lo espanto yo de esta mire que esto cánsalo, cánsalo ahí este está más grande ahí va, ahí va wow, ahí se ve la toma, mano qué chulada cómo se ve nadando wow, qué bendición, viejo chulada explorando hey, este es el precio miren este es el precio de explorar vamos, Cori ¿lo tienes tú solo o qué? ya miren, tú tal vez como el otro a veces sale o quieres que te ayude puedo ayudarte si quieres no, está bien yo le agarro la cola, viejo hay que lograrlo, viejo yo estoy grabando con la GoPro ahí va ahí va, ahí va let's go, baby miren esto es el segundo con el Borba Down del día de hoy oye, la explorada le tuvimos que caminar como un cuarto de milla no, una media milla media milla media milla, más o menos en medio del monte está dando frutos estos pescados hasta acá nadie los está plomeando con las moscas y se prestan más para morder el skein y ahí está está más grande, bro number two, baby let's go, bro yes, sir de la mera trompita con los huevitos mágicos los huevos de Cory se me olvidó mostrarles a la cámara, señores pero el hijo de Cory Beto nos trajo más huevos de salmón y me trajo su caña me la va a prestar su caña y su carrete que esta caña es de 10 pies vamos a ver si con esta caña puedo pegar algo no, no, no ahí va vamos, saquela let's go, baby está buena, bro está hemos batallado para sacar esta batallado, señores batallado, señores no quiero que se empale no quiero que se empale pero está gigantona está descansando pero ya lo saqué ya lo saqué de lo ahora hacia abajo hacia abajo aquí abajo en los planos ya lo saqué de lo más difícil ahora está descansando que se canse si la está viendo let's go, bro ya casi la logras, bro no, no, no está bien, está bien bien fresquecita, bro ahí está plantando enrollarla un poco como enrollarla un poco más para que la puedas jalar ella solita que se venga y ya tú la vas jalando ok, ahí viene ahí viene dale, jala dale impulso enrollé un poco enrollé un poco más let's go, bro dang, qué animal, bro oh my god qué acaba de pasar, bro magia, bro magia bobber down, baby bro, bien fresquecita bien plateadita que está wow ha sido dos días, señores y tres años literalmente este es mi primer pez mi primer pez con el bobber así es como se deberían de sacar estos peces de la boca ella mordió se llevó el bobber para abajo y le metí el enganchón vámonos Beto, gracias literalmente que llevo usando esta caña, bro como diez minutos más o menos sí, como diez minutos el equipo sí hace la diferencia ya te estaba costando mucho porque no estaba tan larga no te dejaba flotear bien wow mira, ahí viene de la mera boquita, mano de la mera esquinita de la mera esquinita ahí lo están viendo con la GoPro ahí lo están mirando yes, sir bro, para que no me empalara, viejo me la tuve que jugar, viejo bien, bro está bien fresquecita, bro miren esta belleza, señores qué chulada mi salmón más grande con el bobber bueno, en realidad mi único salmón es el único en tres años que he podido sacar con el bobber todos los años lo intento el primer año lo intenté como 10, 15 minutos después me rendí porque no es nada fácil tienes que tener mucha paciencia mucha disciplina nada, nada fácil señores se lo pueden mirar es este de acá cuando ellos comen el flotador con los huevos literalmente lo atacan se lo comen y no es tanto de hambre sino que es como de competencia esta hembra no quiere de que esos huevos compitan con los huevos que ella viene a desobar acá como que lo muerden y lo escupen como para matar los huevos o los hijos de otros salmones digamos qué experiencia más chulada esta en realidad estamos en un río súper hermoso somos los únicos acá en el río hay unos cuantos ahí arriba otros cuantos acá abajo pero literalmente este estrecho de río lo tenemos para Cory y para mí y en realidad no tengo palabras para agradecerle a este viejo Cory detrás de cámara muchas gracias viejo de nada viejo un gusto un placer y que se siga repitiendo y así mismo el GR también el Beto son una chulada siempre nos han atendido de maravilla cuando venimos por acá una bendición de poder estar acá y poder cosechar estos animalitos y compartir aquí con nuestros viejos y disfrutar de los paisajes de acá muy muy lindo pero algo que tratamos siempre de hacer nosotros es pues dar un ejemplo hacer las cosas bien ya desde hace rato quería traerles un video así con el flotador que esa es la realidad como una de las formas más éticas de pescar estos animales para darles un buen chance a ellos con la mosca si está bien muchas veces tú los sacas de la boca está bien pero la mayoría de peces vienen snaggeados vienen enganchados ya sea de la cola de la panza del lomo entonces la ley dice que los tienes que regresar lastimosamente pues mucha gente muchos latinos lastimosamente no los regresan se lo llevan y es totalmente ilegal hacer eso así que no nos gusta dar un mal ejemplo igual esta área la vamos a dejar limpita cuando nos vayamos de acá vamos a recoger toda nuestra basura cuando nos vayamos de regreso eso hemos estado haciendo todo el tiempo que hemos estado acá y pues nada señores espero les esté gustando este video sigamos con esta onda que está ay 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 así papá así me gusta verlo viejo traigame mi hembrita viejo esa es la mía esa es la mía ay papá ay mira ahorita empezó a caminar más rápido el man bueno es como las 3 de la tarde más o menos buena caminata que nos echamos para la cabaña aquí rapidito les muestro la cosecha de hoy bueno ahí está señores ahí llevo la mía miren esto cada quien se trajo su pescadito su salmón déjenme les muestro como tenemos el el cera para acá acá colocamos los salmones para lavarlos miren esto wow este fue el tuyo flaco si solo tú sacaste estos dos grandes no el flaco sacó este miren comparado ese a la mía man bro 25 30 libras ese si quisiéramos depredar hoy cuántos hubiéramos traído son 5 por persona 5 10 15 20 25 30 pescados pero solamente lo necesario enganchamos muchos pero como dices tú lo legal hay que traernos los legales porque enganchamos enganchamos un montón pero solamente los legales hay que traernos y pudimos traernos más pero con esto es suficiente para qué para qué queremos más la caminadita la caminadita no está tan buena con esa quemamos un montón de calorías pero bueno la divertida nos la dimos y estuvo estuvo bueno estuvo chulada está listo para unas palomitas o qué oh si hay que echarnos unas palomitas que te trajiste de allá unas huilotitas unas huilotitas eso pues bueno señores estamos aquí en el campamento como les digo ahí están las cosechas fueron 2 4 6 falta uno fueron 7 salmones ahí están miren esto aquí los lavamos y una vez que los lavamos acá adentro tenemos ahí ya está ahí ya tenemos para este prepararlos esos fueron los de ayer esos fueron 8 de ayer ahí están que no los hemos tirado todavía así que ahorita los vamos a ir a tirar vamos a almorzar cenar y desayunar a la misma vez y en la tarde noche nos vamos a ir otra vez ahorita el pique ha estado siempre en la mañanita mañanita y ya por la tarde tarde noche ahorita mediodía se ponen muy muy difíciles muy muy mañosos no quieren morder nada no quieren se meten bien adentro de las cuevas de las pozas y ahí están muy difíciles de engancharlos de esa manera llegó llegó la pizza 15 años llegó la pizza señores y aquí les tengo el aperitivo a estos viejos como les dije al principio que les íbamos a tener unas palomitas fritas estas son unas huilotas unas huilotas que despachamos el otro día eso estamos hablando ahorita con Ferdi que muchas veces esto no lo grabamos y sinceramente esto es una de las mejores partes también de un viaje como este de tener aquí los camaradas y estar chismoseando y todo ayer comimos puerco que Ferdi lo despachó puerco salvaje mi niña el día antes de ayer antier estuvimos comiendo salmón que capturamos la primera noche que llegamos aquí que no grabamos el flaco el bendito Beto se la rifó con ese salmón que nos hizo y pues hoy me tocó a mí yo les traje venados a estos viejos salchicha de venado y así mismo también un poquito de jerky de carne seca de venado y me traje estas huilotas que literalmente las despachamos como dos días tres días antes de venirnos para acá esta es la cara de un ganador flaco estoy cansado así te dejaron los salmones flaco ay papá fueron tremendos tremendos salmones ya terminamos de comer señores ya terminamos de arreglar la cocina un poquito se nos viene la sesión de la tarde nada más que se nos hizo demasiado tarde son como las 7 de la noche ya así que tenemos como una hora y media dos horas hora y media más o menos de luz de sol no creo que vayamos a grabar mucho que digamos la mordida de la tarde ha estado bastante bastante buena nada más que es mordida más como de noche más que todo el salmón se está moviendo bastante ya cuando oscurece así que no sé vamos a pescar ayer pescamos hasta que hora pescamos ayer como hasta las 12 más o menos como a las 11 y media 12 de la noche pescamos igual les muestro el proceso de como administramos este salmón como lo procesamos nada desaprovechado no hacemos nada solo para venir aquí y grabar videos sino que literalmente este salmón ven me lo llevo a mi casa y le doy de comer a mi familia a mi esposa a mis hijos a mi mamá a mis tíos prácticamente todo el año mi familia a mi esposa a mis hijos comemos salmón casi todo el año si no me creen vamos a empezar a mostrarles desde ahorita como tenemos esto miren miren esto eso es lo que llevamos por el momento ya esto literalmente va preparado fileteado gracias a estos viejos el GR el pitufo se la rifa fileteando igual también el flaco pescando si también pescando si le pusimos pitufo de los 5 tiros porque literalmente ayer enganchaba pescado cada 5 tiros miren ahí está chula todo este freezer lleno de salmón tenemos los 8 que trajimos hoy temprano los 6 que trajimos hoy temprano o 7 y vamos a ir por unos cuantos más todos están muy muy pelioneros ahorita es que es la primera vez que vienes a principios del año a principios del año eso es tan también candela traen power está difícil y si no nos creen el trabajo que hemos hecho miren en los ojos de mapache parezco racu parezco racu y aquí la cara de aquel man también que ha pasado en el sol pitufo tú no has quemado viejo que pasa de los dedos de las manos así nació él así nació no me quemo oye viejo pero también mira la gente mira todo el camino que vamos a pescar el salmón para traerlo ahí quemamos unas 5 mil calorías la verdad es muy difícil es como que hay que caminar al mínimo media milla media milla caminando solo con las cañas pero regresar con 100 libros de pescado en el lodo no es parejo los obstáculos los troncos el monte eso un pentatlon literalmente pero nos gusta vamos a darle vamos por otro si están listos vamos a darle viejo del río a la mesa let's go let's go let's go no se meta el palo otra vez let's go let's go let's go oh my god 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 Gracias por ver el video.